¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. P y hoy... ¡Estoy que no me lo creo! ¡Acabamos de llegar a los 300.000 suscriptores en YouTube! ¡Esto es una pasada! De verdad, quiero darte las gracias a ti y a cada uno de vosotros por ser parte de esta increíble comunidad de aprendices de inglés. Sin vuestro cariño, esto no sería posible. Gracias por cada like, cada mensaje de agradecimiento, cada publicación compartida... En definitiva, por todo el apoyo que me hacéis llegar. Cada uno de vosotros hacéis que esto sea especial. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde aprender el abecedario hasta conversaciones divertidas. Hemos explorado el idioma inglés de formas emocionantes. Y no te preocupes porque esto acaba de empezar. Estoy trabajando en contenido aún más emocionante y divertido para ayudarte a aprender inglés de la mejor manera posible. Quisiera saber qué temas te gustaría ver en futuros vídeos, así que déjame tus sugerencias a través del mail o de mis redes sociales. Tu opinión es muy importante para mí. Una vez más, gracias a ti por ser parte de esta increíble comunidad. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!